¡Ay, qué bonito, pa' que de este millón! ¡Ay, qué bonita, puta, de este millón! ¡Ay, este amor es el siete millonario! ¡Ay, que la vida se pasa en su llave! ¡Y nos queremos una siete millón! ¡Ay, los niños de Juanita, de la vida! ¡Y a todos ustedes un orgullo! ¡Y el gran mundo de siempre va a ser la... ¡Ay, los niños de Juanita, de la vida! ¡Ay, los niños de Juanita, de la vida! ¡Ay, los niños de Juanita, de la vida! ¿Dónde? Mañana una vacaciones pagadas. No acabó. No acabó. No acabó el cajero. Y mañana la voy a sacar. ¿Dónde? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Viva! La tuya. La tuya. Viva la mano de topón. ¡Gracias! ¡Gracias!